... ...muchas gracias por contar una vez más con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón... ...con vuestro ayuntamiento... ...en esta mañana en la que presentamos este ambicioso programa UFV Deportivo. Definitiva, estamos al lado del deportista durante todas sus etapas... ...y este es uno de los principales pilares de esta Consejería de Deportes... ...que tengo el honor de dirigir. En esta universidad creemos mucho en un concepto... ...que puede sonar muy genérico, pero para nosotros es un ADN... ...que es la formación integral. Realmente nuestra aspiración es que a cada alumno que se cruza en nuestro camino... ...también a cada trabajador que está, como Javier, tantos años aquí... ...esperamos que le pase algo bueno para su vida. Y eso bueno para su vida tiene que ver con la formación integral... ...tiene que ver con algo mucho más allá que prepararse para un oficio... ...y ganarse la vida el día de mañana, sino prepararse... ...ojalá que todos, alumnos y trabajadores aquí... ...encontremos una ocasión de prepararnos para la vida... ...para la plenitud en la vida, para alcanzar plenitud, que es lo que todos buscamos. Y verdaderamente el deporte es uno de esos factores... ...que le añaden mucho valor a la formación integral en la que creemos. El ADN de esta universidad ha sido durante estos 25 años... ...el acompañamiento al alumno. Y así, durante todos estos años, todos los deportistas... ...que han llamado a la puerta de la universidad... ...y han pedido que por favor intentemos ayudarles en conciliar... ...su vida deportiva con sus estudios universitarios... ...pues el acompañamiento es lo que ha hecho posible ello. Pero sí que creo que es clave que la universidad, que en este caso lo hace... ...y los profesores entiendan que, por ejemplo, un campeonato... ...no es una falta injustificada, que es una falta justificada. Entonces, que te estoy yendo a la otra punta del mundo a representar... ...pues a tu club, a tu municipio, a tu universidad, a tu país... ...y a hacer lo mejor que puedas y a salir adelante. Pues mira, a día de hoy, pude compaginar toda mi carrera deportiva... ...durante la universidad, aprendí un montón de la carrera... ...ahora mismo me dedico profesionalmente a la fisioterapia... ...tengo la parte profesional de pádel un poco apartada ahora, en este momento... ...con opciones de retomarlo... ...y me siento que la universidad me ha acompañado en mi éxito profesional. Creo que soy capaz de aportar una comprensión mayor... ...de lo que está sucediendo realmente en que los deportistas compaginen... ...el alto rendimiento con su formación académica.